Música Hola mi gente hermosa, como están? El día de hoy vamos a reciclar una lata que es como un triángulo ¿Ven esta lata? Bueno, yo la encontré esta lata viejita, la limpie un poco Estaba bastante deteriorada, pero le vamos a cambiar todo eso ¿Por qué la tengo boca? Lo tengo así boca abajo Porque aquí le puse un pegamento, le acabo de poner un pegamento que es de doble contacto Este pegamento que uso muchísimo porque no quema tampoco el telgoporn Y pega, es un pegamento muy muy fuerte ¿Ven? Le acabo de poner en las tres, aquí en las tres puntas de la parte de abajo Para ponerle sus piecitos luego ¿Cómo voy a hacer sus piecitos? Que también ya le puse el pegamento Porque este pegamento tenemos que dejar que actúe entre 8 y 10 minutos Y yo para avanzar el trabajo ya le puse a lo que va a ser los piecitos Que luego por supuesto lo vamos a decorar Ya le puse el pegamento, ¿ven? Ahí brilla el pegamento Ya tiene el pegamento porque lleva tres piecitos Porque tiene, esta lata tiene tres partes Tres partes, o sea que lleva tres piecitos, ¿no? Entonces tiene el pegamento ya puesto también ahí ¿Ven? Que brilla el pegamento Entonces vamos a dejar actuar este pegamento ¿Cómo hice estos piecitos? ¿Cómo lo hice? Utilicé estas botellitas vacías de agua oxigenada La corté más o menos por ahí Y luego fui sacando partecitas Partecitas que me quedaron así de esta forma ¿Ven? Partecitas que me fueron quedando de esta forma Lo dividí en cuatro En realidad lo dividí en cuatro Y corté cuatro partecitas Pero necesito solamente tres para esta Luego a otro potecito más de agua oxigenada Porque tengo muchos Porque en casa usamos muchísimo Estos envasecitos de agua oxigenada A otro le saqué una partecita Para hacer esta parte que tiene pegamento También para adelantarnos en el trabajo Le puse pegamento El pegamento de doble contacto Pero igual como luego le vamos a hacer cartapesta Todo va a quedar muy duro También para avanzar el trabajo Ya armé la tapita Sacando la medida Con la parte de la lata Sacamos la medida en cartón Brilla un poquito ahí Con la parte de aquí de la lata Sacamos la medida en cartón Y cortamos lo que va a ser la tapa De nuestro cofre O lo que ustedes O como el uso que ustedes le quieran dar ¿Ven? Ahí Aquí le vamos a pegar la tapa bien La vamos a centrar bien Y luego vamos a decorar muy bien Pero antes que nada Tenemos que hacerle a todo cartapesta Pegar las piezas y hacerle cartapesta Esto todavía tiene cola Como verán está con la cola blanca Yo esto todo pegué con cola blanca Como no tengo cartón súper grueso Entonces tengo que poner Tengo que poner tres o cuatro cartones Tanto aquí como aquí Que es una base más chiquitita Que le hacemos siempre a todas nuestras tapitas ¿No? También ya le puse el pegamento aquí Para luego ponerle la tapita esta Que luego la vamos a Por supuesto a decorar Pero primero va la cartapesta Para dejar todo muy fijo Muy bien Para que quede bien durito y fijo ¿No? Y bueno Una vez que se nos seca el pegamento Porque cuando una vez que tocamos Con los dedos Y el dedo no se nos pega Es porque el pegamento ya está Y podemos ponerle los piecitos De esta forma aquí ¿No? Que estos piecitos luego van con cartapesta También para dejarlo un poquito más duro Y luego lo vamos a pintar Y a decorar Bueno yo les muestro la latita Voy a esperar a que sequen Pegar todas las piezas Y luego les muestro Cómo continuamos Bueno mi gente hermosa Una vez que ya le pusimos Los piecitos Ven con este envase plástico Que les dije Que es de agua oxigenada Ustedes pueden buscar Cualquier envase plástico Que ustedes tengan en casa O lo pueden hacer también A los piecitos en cartón Yo porque se me ocurrió la idea Y porque como tengo muchos De estos envases O sea los quiero reutilizar ¿No? Y queda súper bien Y súper paradito Bien Tienen que recordar Pegar siempre De la misma medida Para que los piecitos No le queden chueco Y todo eso ¿No? Bueno una vez que está Está así el trabajo Que ya le pusimos en candila Por ahí la lata por la luz Porque tengo como les digo Siempre en todos mis videos Mucha luz aquí arriba Una vez que ya tenemos así Que le pusimos Lo que va a hacer Los piecitos súper duro Súper duro queda Porque este plástico Es durísimo Es durísimo 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 Más duro inclusive Que los envases de shampoo Bueno también Ya pegué la parte De la tapita Aquí le pegué Luego vamos a decorar Por supuesto Pero lo primero Que vamos a hacer Es darle entre dos O tres capas De cartapesta A tanto a la tapa Como a la lata Con los piecitos incluidos Para reforzar el trabajo Yo para hacer la cartapesta Siempre utilizo Servilletas de papel Porque luego Me gusta muchísimo La textura que le da Al acabar el trabajo Al finalizar el trabajo Entonces yo utilizo Servilletas de papel Que son bastante económicas Vienen en packs de cuatro O de seis Las arrugó un poquitito Porque me gusta Esa la textura Arrugadita Que le da Yo solo les muestro Un poquitito Ya la mayoría de ustedes Sabe cómo hacer la cartapesta Aparte la cartapesta Lleva muchísimo tiempo Tanto para hacerla Como el secado Porque tenemos que hacer Entre dos O tres capas De cartapesta Para que el trabajo Quede bien durito Bien fijo Y que nos dure Para toda la vida Siempre que hacemos Un trabajo Tenemos que tratar De que el trabajo Sea bien seguro Bien firme Y que sea un trabajo Que nos dure Para toda la vida No un trabajo Que nos dure un mes Porque el tema Es que luego Queremos regalarlo Luego queremos venderlo Y entonces Debemos hacer Un buen trabajo ¿No? Entonces tenemos Que tomarnos Ese tiempo De esperar Que la cartapesta Seque la primer mano Luego darle Una segunda mano Y si es necesario Una tercera mano Siempre Siempre Y tener paciencia Como lo digo A veces Yo Hay muchas veces Que hago un trabajo Y lo tengo que desarmar Porque no me gusta Como queda O porque me quedo débil O porque me quedo flojo O porque no se pegó bien Lo tengo que desarmar Y volver a hacer Ese es El artesano Que Que está creando ¿No? Que está creando Si vemos que algo Nos queda mal Lo desarmamos Lo volvemos a hacer Y nunca nos rendimos ¿No? Nunca nos damos por vencidos Siempre Tenemos que tratar De que nuestro trabajo Quede bien lindo Bien firme Bien duro Y que sea un trabajo Que dure Muchísimos años Como les acabo de decir Porque No solo estamos trabajando Para nosotros Para verlo Para ver Nuestro trabajo Para nuestra satisfacción Sino para la gente Que nos va a comprar Si vamos a vender O para las personas A las que vamos a regalar ¿No? Tiene que ser un trabajo Muy duradero Bonito Bello Así que Nos lleva tiempo Yo les muestro Solamente este pedacito Le voy a hacer La carta pesta A todo Completamente A todo el trabajo Luego a toda la tapa Carta pesta Entre dos o tres manos Como les dije Voy a dejar secar Muy bien Y luego Continuo Bueno mi gente hermosa Ya tengo Mi lata triangular Con carta pesta Le di tres manos Tanto a la tapa Como a lo que es la lata Ven Queda súper súper Durita La tapa va aquí arriba Ahora lo único Que nos hace falta Es pintarla Para poder decorarla ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pintar Con aerosol En color negro Los dos La tapa Y Lo que va a ser Nuestro Joyero Alajero Caramelera Bombonera Mil usos Le vamos a dar A esto Porque pueden Para poner las llaves Para lo que ustedes Quieran utilizar Lo que vamos a hacer Es pintar Completamente Todo Tanto por fuera Como por dentro La lata En color negro Bien prolijito Todo Y también A la tapita Todo 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 En color negro Bien pintadito Yo les muestro Un pedacito Y lo voy a seguir Pintando afuera Y lo voy a dejar Secar afuera Y luego se los muestro Bueno mi gente hermosa Una vez que ya pintamos Toda nuestra latita Miren Que preciosa Que quedó También la tapita La pintamos Completamente En color negro Aquí le quedó De cola Que estaba En la mesa La tapita También la pintamos En color negro Una vez que tenemos Así Vamos a buscar Cual vamos a elegir Para que sea El frente De nuestra De nuestro cofre De nuestro Lajero De nuestro Portallaves De nuestra Caramelera O de luso Que ustedes Le quieran dar Y le vamos A hacer Yo corté En una bandejita De isoporo Telgoporo Como ustedes Lo llamen Dependiendo del país Vamos a hacer Con un lápiz blanco Que le pedí Prestado a mi hija Indiana Vamos a hacer Una línea Aquí Vamos a marcar Este No es un círculo Porque no es redondo Es No me sale la palabra Ahora Pero ustedes Ya saben Ya A veces Cuando estamos O sea Tenemos en mente Lo que vamos a decir Y cuando estamos Grabando No nos sale A ver Si se marca Con el lápiz blanco De Indiana Si se puede marcar Bueno Ahora lo voy A repasar Lo voy A repasar Porque esta Parte Que estoy Marcando La voy A pintar En color Blanco Luego Con gesso Con gesso Lo vamos a dejar Bien blanquito Yo no me di cuenta De pegarle Pegarle un papel Ahí Porque si pegábamos El isopor Acá Y para que no se pinte Esa parte El aerosol Iba a quemar El isopor Porque lo quemas Y yo pinté Con aerosol No Así que No me di cuenta De pegar Con un papel Y pegarle el papel Entonces ahora Tengo que marcar De esta forma Bueno Una vez que marcamos Así Vamos a empezar A decorar Este trabajo Esta lata Que no servía Vamos a empezar A decorar Esta lata Que no queda Porque es triangular Voy a poner Un moldecito Aquí para que quede Un moldecito De silicona Bueno Yo tengo varios De estos moldecitos Que me los voy comprando De a poquito Porque salen caros Están caros Estos moldecitos Una vez que tenemos Así nuestro trabajo Nuestra latita La voy a poner Un poquito más aquí Para que ustedes La puedan ver bien A ver si se sostienen Con estos moldecitos Parece que no Le voy a poner Otro arriba A ver Ahí vamos a poner Otro arriba Para que se sostenga Una vez que tenemos Así la latita Que vamos a hacer Vamos a utilizar Cualquiera de los Moldecitos Que tenemos Yo tengo Varios moldes Ven Ustedes pueden utilizar Los moldecitos Que ustedes tienen O también pueden Revisar aquí En mi canal Que yo enseñe Como hacer Moldes caseros Para poder hacer Este tipo De manualidades Así que pueden Revisar en mi canal Que yo enseñe Como hacer Moldes caseros Y también Enseñe a hacer Moldes con Silicona caliente Con masa Con otra masa También Y también Tengo Cositas Trabajitos Que los hice A mano Sin moldes Que también pueden Utilizar eso Para los que no Tienen moldes Una vez que tenemos Así Yo voy a usar Primero Estoy mirando Que es lo que Le voy a poner Aquí en los Piecitos En los piecitos Que le voy a poner En los piecitos Así que Tengo que buscar El molde De lo que le voy a poner En los piecitos El moldecito Que más me guste Voy a elegir Para ponerle Aquí Eran unas hojitas Me está faltando Un molde No sé si me lo habrá tocado Mi bella indiana Me está faltando Un moldecito Voy a usar Este igual Voy a usar Este de aquí arriba Bueno Yo le puse Un poquitito De aceite Porque como Hace muchísimo Que no uso Le puse Un poquito De aceite De cocina A mis moldes Para que no se me pegue La masa De porcelana fría Porque cuando lo tenemos Mucho tiempo Sin usar Por ahí Se nos pega La porcelana fría Una vez que tenemos Así Voy a utilizar Este moldecito De aquí arriba A ver como puedo Este de aquí arriba A ver si ahí Se logra Como digo Siempre Porque tengo mucha luz Arriba A ver si ahí Logran ver Estos moldecitos Voy a usar Para ponerle En los piecitos Para decorar Los piecitos De este Cofre O como Ustedes Lo quieran Llamar Bueno Así de esta forma En los cuatro En los cuatro Piecitos En los tres Perdón Porque es un triángulo En los tres Le voy a poner De decoración Luego aquí Le vamos a poner Geso En color blanco Para luego Pegarle Una servilleta De decoupage Ustedes Pueden elegir La servilleta De decoupage Que a ustedes Más Les gusta Bueno Yo voy a Recortar Mi moldecito Yo lo hago De esta forma Siempre Voy a recortar Por eso Me lleva Tiempo Una vez Que tenemos Nuestro Moldecito Lo pegamos Con cola Blanca Todo Vamos a pegar Con cola Blanca Porque la cola Blanca De carpinteros Es muy fuerte Y muy duradera Siempre tenemos Que usar Cola Blanca De carpinteros Para todos Nuestros Trabajos Yo casi Nunca Uso La cola Escolar No uso La cola Escolar Porque es Muy débil Uso La cola Blanca De carpinteros Siempre Siempre Para todos Mi trabajo Inclusive Cuando hago La carta Pesta Con servilletas De papel Uso La cola Blanca Diluida En agua Y Así es Más Resistente El trabajo Queda Más Durito Y Todo Eso Solamente Uso Como digo Siempre El engrudo O la cola Casera Si trabajo Con papel Periódico Y hago Muebles Grande Que ahora No estoy Haciendo Porque no Consigo Cartón Cartones Grandes De tamaños Grandes No me No me No me No me No se Consigue Así que Por eso No estoy Haciendo Muebles Todas Esas Cosas Solamente Trabajos Chiquititos Espero Que les Guste Después De este Trabajo Terminado Para Que vean Como se Puede Reciclar Y Que Como Quedan Súper Bonitas Las Latas Que A veces Todos La tiran Tiramos A la Basura La Mayoría De Las Personas Lo Tiran A La Basura Le Les 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 A Decir Ya Una Vez Que Le Pegue Los Tres Las Tres En Las Tres Patitas En Los Tres Piecitos Que Le Pegue Este Moldecito Que Acabo De Hacer Lo Que Va A Quedar Muy Bonito Cuando Este Pintado Voy A Ponerle Aquí En Estos Bordecitos Y En Todos Los Bordecitos De Aquí Arriba De La Lata Le Voy A Poner Estas Rositas Que Suelo Usar Siempre Porque Son Muy Bonitas También Tenemos Estas Y También Tenemos Esto Pero Me En Blanco Aquí Luego Podamos Pegar Una Servilleta De Découpage Ustedes Pueden Pegarle El Motivo Que Ustedes Quieran Aquí Tengo De Una Rosa Verde Y Aquí Tengo También De Un Hermoso Pajarito O sea No Sé Todavía Por Cuál Decidirme Porque Tengo De Muchas Flores De Muchos Pajaritos Y También Tengo Imágenes Vintage Pero Quiero Ponerle O Las Rosas O El Pajarito Ya Voy A Ver Cuál De Los Dos Le Pongo Voy A Pegar Los Piecitos Les Voy A Poner Las Flores Todos Los Bordes Que Esto Lleva Tiempo Y Aquí También Y Luego Les Muestro Cómo Vamos A Continuar Con Este Trabajo Antes De Cortar Aquí También Los Bordes Todos Los Bordes De La Tapita Todos Los Bordes De La Tapita Le También Le Voy A Hacer Todos Los Bordes De La Tapita Para Dejar Un Poquito Más Bonito Y Aquí A Lo Mejor Le Ponga Otro Moldecito Que Ya Voy A Ver Cuál Elijo Para Ponerle A Lo Mejor Le Pongo Unas Hojitas O Algo Así Bueno Mi Gente Enseguida Les Muestro Cómo Queda El Ya Terminé De Ponerle Todas Las Cositas Con Porcelana Fría Y Con Los Moldecitos De Silicona Usé Este Moldecito De Silicona Que Es Una Rosa Para Ponerle A La Tapita Aquí Arriba Ven Luego Aquí Le Hice Una Rosquita Nada Más Una Rosquita Bien Finita Y Luego Con La Tapita De La Lapicera Que No Se Nota Ahora Se Va A Notar Cuando Lo Pintemos Con La Tapita De La Lapicera Le Fui Haciendo Unos Pequeños Agujeritos Ven Ahí Unos Pequeños Agujeritos Hice Una Rosquita Bien Larga Finita Y Le Fui Haciendo Unos Agujeritos Y Aquí Aquí En La Parte De La Tapita Le Puse Todo Rosita Que Usted Este Utilice Este Molde Este Molde De Silicona Que Ven Aquí A La Vuelta En La Tapita A Ver Si Puedo Bajar Un Poco Más Tanto Aquí En La Tapita Como Toda La Vuelta De La Tapita Aquí Le Puse El Mismo Molde Del Mismo Molde En Porcelana Fría Como Les Dije Si Ustedes No Tienen Moldes Pueden Hacerles Florcitas Comunes Sin Moldes O Decorar De Otra Forma Ponerle Cualquier Otra Cosita Que Tengan En Casa Yo Enseñé Aquí En Mi Canal Recorran Mi Canal Porque Enseñé Cómo Hacer Cositas Sin Moldes Para Decorar Nuestros Trabajos Sin Moldes En Porcelana Fría Para Decorar Nuestro Trabajo Bueno Y A La Parte De Aquí A La Parte De Aquí Le Puse También Todo En La Parte De Arriba Todo Rosita Ahí Brilla Pintadito En Color Negro Bueno Aquí Toda La Vuelta Le Puse También Con El Mismo Moldes Con El Mismo Moldes Le Puse Tanto Arriba Ven Tanto Arriba Toda La Vuelta Como Abajo Abajo Ven Toda La Vuelta Abajo Luego Aquí En La Puntita De Los Piecitos Le Puse Este Moldes Celestito Que Tengo Aquí Este Molde Que Aquí Le Puse A Los Piecitos Aquí Luego En Esta Parte De Aquí De Los Costados De Los Costados Le Puse Este Molde Más Grande Que Está Aquí O sea Me hubiese Llevado Mucho Tiempo Si Yo Tenía Que Estar Mostrando Cómo Iba Poniendo La Porcelana Fría En Los Moldes Y Como Luego Lo Iba Pegando Entonces Lo Hice Todo Porque Es Super Facilito Hacer Parte Blanca Que Le Pinte Con Geso Que Hice Con Este Moldecito ¿No? Una Es ¿Por qué? Porque Tenía Pensado Yo Ponerle Dije A ver Donde Deje Mis Servilletas De Papel Dame Indiana Bueno Tenía Pensado Pegarle Uno De El Óvalo Ya Lo Había Recortado Y Todo Porque Lo Pensaba Pegar Pero No Me Gustaba Mucho Como Quedaba Aparte No Tiene Tanto Color O Sea No Me Gustaba No Me Gustaba Como Quedaba Entonces Decidí Ponerle Unas Rositas Que Tengo Aquí Estas Rositas Rosadas Ven Entonces Decidí Ponerle Estas Rositas Que Se Le Salió La Servilleta Que Va Atrás Pero Voy A Tratar De Pegarla Junto Con La Servilleta Que Va Atrás Y Me Sobrar Espacio Por Supuesto Que Esto Le Llamo Cola Al Pegamento Blanco Que Es Para Carpinteros Le Llamo Cola Yo Esto Lo Que Uso Este Esta Marca También Es La Que Uso Siempre Para Todos Mis Trabajos Porque Es Una Cola De Carpinteros O Un Pegamento Para Carpinteros O Como Ustedes Lo Quieran Llamar En Sus Países Porque Me Me Preguntaron Si Es Resistol Yo No Sé Si En Otros Países Le Llamarán Resistol Aquí Nosotros Lo Llamamos Cola Blanca O Cola Para Niños Que Es La Escolar Cola Para Carpinteros Y Así Bueno Yo Uso La Cola De Carpinteros No Uso La Cola Escolar Porque Es Muy Débil La De Carpinteros Como Bien Lo Dice El Nombre Es Para Madera Para Cualquier Cosa Entonces Muchisimo Más Fuerte Y Uso Siempre Esa Para Cualquier Tipo De Trabajo Que Yo Haga E Inclusive Cuando Hago La Cartapesta La Diluyo En Agua La Hago Diluida Y Entonces Puedo Usar Para Hacer También La Cartapesta O Pegar Las Servilletas De Décupage Como Lo Voy A Hacer Ahora Voy A Y Luego Por Supuesto Que Como Me Sobran Estos Espacios En Blanco Voy A Tener Que Rellenarlo Con Porcelana Fría Le Vamos A Hacer Algunas Decoraciones Con Porcelana Fría No Le Saque La Servilleta Blanca De Abajo Que Trae No Le Deje Porque Siempre Sacamos La Servilleta Blanca De No Saque No Le Saque Porque Recuerden Que Abajo Está Pintado El Negro Y Puedes Llegar A Pasar Un Poquito El Negro Entonces Por Esto Con Más Razón De Deje La Servilleta De Abajo Así Vamos Recuerden Que Aquí Trabajamos Con Servilletas De Papel O Sea Que Nos Tiene Que Quedar Esta Forma Arrugada No Lista Como Si Hacemos En Un Suavecito Bien Liso Pero Esta Vez Estamos Trabajando Hicimos Todo El Trabajo Con Servilletas De Papel Entonces Servilletas De Papel Arrugadita Como Están Viendo Ven Entonces Nos Tiene Que Quedar La Servilleta Así De Esa Forma Así Arrugadita Ven Tiene Que Estos Que Están Muy Bonitos No Se Cuál Todavía Y Le Voy A Poner En La Parte Esta De Arriba Aquí Para Tapar Todo Lo Blanco Y Le Voy A Poner Otro Aquí Y También A Lo Mejor Utilice Este Último Las Flores Las Florecitas Estas Las Florcitas O Las Flores Para Hacerle Los Bordecitos Aquí Así Rellenamos Todo Y Queda Súper Tal Vez Use Este Moldecito Tanto Para Aquí Arriba Como Para Aquí Abajo Y Luego Las Otras Flores A Los Contados Bueno Mi Gente Hermosa Una Vez Que Ya Tenemos Nuestro Trabajito Así Bien Sequito Con Las Rosas Como Ven Que Ya Le Puse También Los Bordecitos Aquí Con Los Moldecitos De Porcelana Fría Y También El Otro Moldecito Arriba Vamos A Metalizados Yo Voy A Empezar Con Un Celeste O Si Un Celeste No Es Un Azul A Ver Voy A Buscar Un Pincel Viejito De Cerdas Viejitas Y Que No Sea Muy Duro Vamos A Darle Dos Tonos A Este Trabajo Un Celeste Y Un Rosa Metalizado Voy A Empezar En La Parte De Abajo Con Un Celeste Por Supuesto Que Yo Siempre A Todos Mis Trabajos Ustedes Saben Que Luego Después Yo Le Pongo Un Color Oro Plata Cobre Que Se Yo Para Resaltar Un Poquito Más No Vamos A Empezar Así Toda Esta Parte De Como Les Dije Si No Tienen Estos Moldes De Silicona Pueden Hacer Buscar Aquí En Mi Canal Yo Enseñé Cómo Hacer Moldecitos Caseros O Cómo Hacer Moldes Con Distintas Masas Y Con Distintos Objetos Para Poder Decorar Nuestros Trabajos Porque No Todos Contamos Con Estos Moldes Estos Moldes Yo Los Compro Por Mercado Libre De Mi País Por Si A Alguien Le Interesa Yo Los Compro Por Mercado Libre De Mi País Argentina Por Ahí Compro Estos Moldes Bueno Ven Así Va Quedando En Celestito Ahora Que Vamos A Hacer Una Vez Que Llegamos A La Mitad Del Celeste Voy A Ponerlo A Esta Hojita De Aquí También Una Vez Que Ya Toda La Mitad La Pintamos En Color Celeste Vamos A Empezar Con El Rosa Vamos A Poner La También Aquí Tenemos Que Ponerle Ven Bueno Una Vez Que Llegamos Aquí A La Mitad Les Voy A Mostrar Vamos A Empezar Con El Rosa Solamente Les Muestro Un Poquitito Después Solo Termino De Pintar Y Les Muestro Cómo Va A Quedar Nuestro Trabajo Terminado Y Así Vamos A Ir Pintando Todo Nuestro Trabajo Si Ustedes No Quieren Usar Estos Colores Si Ustedes Quieren Hacer La Lata Solamente Todo Con Decoupage La Pueden Hacer También Todo Solo Con Decoupage Porque Vienen Las Servilletas De Decoupage Completas Con Flores Y Todo Eso Yo Solamente Les Muestro Cómo Decoro Yo A Mi Manera Ustedes Decoran A La Manera Que A Ustedes Les Gusta Y Siempre Que Cada Uno Le Da Su Toque Personal Que Eso Le Deja Mucho Más Lindo A Los Trabajos Yo Solamente Les Enseño La Forma De Decorar Esta Lata Triangular Como Una Pirámide Bueno Ahora Con Un Pincel Más Finito Tengo Que Hacerle Todos Los Bordecitos Terminar De Pintar Bien La Lata Que Me Quede Bien Pintadita Luego Una Vez Que Termino Con Los Colores Estos Con Dos Colores Metalizados Le Voy A Poner Un Poquitito De Oro Para Realzar Este Trabajo Como Lo Hago Siempre En Cada Uno De Mis Trabajos Porque Me Encanta El Oro El Plata El Cobre El Bronce Y Todos Esos Colores Así Y Vamos A Poniendo Aquí En Esta Parte Voy A Utilizar Un Pincel Más Fino Porque De Lo Contrario Voy A Manchar Mi Cerilleta Como Lo Hice Aquí Un Poquitito Clamo Y De Esta Forma Vamos A Ir Pintando Toda Nuestra Latita También Lo Que Es La Parte De La Tapa Y Luego Se Los Muestro Bueno Mi Gente Hermosa Les Voy A Mostrar Que Bonita Que Quedó Mi Lata Miren Que Belleza Ni Se Nota Que Es Una Lata Que Seguramente Iba A La Basura Le Puse Un Poquitito De Oro Como Están Viendo Pero Muy Poquitito Esta Quiero 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 Se Note El Celeste Metalizado Y El Rosa Metalizado Que Sean Los Que Más Resalten Aquí Está La Rosa Y Bueno También Le Puse Un Poquitito De Oro Todos Los Bordecitos Aquí Los Bordecitos De Aquí Arriba Y También A Nuestra Tapita Ven Que Empecé Con El Celeste Metalizado Y Luego Terminé Con El Rosa Así Como Están Viendo Bueno Este Trabajito Así Como Ustedes Lo Ven Me Llevó Tres Días Hacerlo Les Digo Para Que Ustedes Sepan Que Hay Que Valorar El Trabajo De Una Artesana Hay Muchas Artesanas Que Dicen Y Comentan Y Hablamos Entre Nosotras Que Las Personas No Valoran Nuestro Trabajo No Este Pequeño Trabajito Me Llevó Tres Días Hacerlo Porque Porque Entre El Secado De La Cartapesta De Tantas Manos De Cartapesta Hay Que Esperar Un Secado El Secado Hay Que Trabajo Y Si Queremos Un Trabajito Súper Bonito Súper Lindo Súper Prolijo Nos Lleva Bastante Tiempo Hacerlo Miren Que Belleza Que Quedó Esta Lata Y Podemos Utilizarla Para Cualquier Cosa Para Cualquier Cosa No Solamente Para Joyero Para Alajero Para Portallaves Para Podemos Guardar Cualquier Cosa Aquí Adentro Porque Tiene Muchísimo Espacio Adentro Está Toda Pintadita Y Quedó Súper 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 Bonita Bueno Voy A sujetarlo Un poquitito A ver Si Puedo Para Que No Se Caiga Con Un Acrílico Aquí Para Que Uy No Queda Porque Quiero Que No Queda No Queda Puesta Así Solamente Parada Pero Si La Pongo Parada No Van A Poder Verla Así Que Les Dejo Un Millón De Besos Un Millón Así Miren Acá Un Millón De Besos Muchísimas Voy a Soltar Un Ratito Muchísimas Bendiciones Para Todos Espero Les Haya Gustado Mi Video Y Bueno Lo Pueden Hacer Con Cualquier Tipo De Lata Yo Porque Tenía Esta Triangular Entonces Recicle Esta Lata Pero Pueden Hacer Con Cualquier Tipo De Lata Que Ustedes Tengan Y Decorarlo De La Forma Que Ustedes Quieran Y Pintarlo De La Forma Que Ustedes Quieran Yo Lo Decoré Así Porque A mi Me Gusta Más Este Estilo Así Fino Bastante Fino Elegante Y Bueno Para Que Lo Podamos Vender O Regalar Como Digo Siempre En Cada Uno De Mis Videos Y Como Les Digo Siempre Se Me Va La Tapita Se Me Va La Tapita Como Les Digo Siempre Espero Les Haya Gustado Mi Vídeo Me Ayuden A Compartirlos Se Suscriban A Mi Canal Les Dejen Muchos Deditos Arriba Les Dejen Muchos Comentarios Que Y Como Siempre Nos Vemos En El Próximo Vídeo Que Va A Estar También Espectacular Nos Vemos En El Próximo Vídeo Chau 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 Chau